os parecerá increíble pero voy a probar los cariño hola a todas qué tal hoy vengo con una de las pruebas de material más pedidas del canal y son estos rotuladores bueno estos rotuladores me los mandó la marca hace ya bastantes meses me los mando en plena mudanza de casa aquí el estudio y todavía no había encontrado ocasión de probarlos me había comprado un blog específico para probar estos rotuladores que no sé dónde está por cierto y además es un blog que no me gusta con con el resto de cosas es este blog que ya lo habéis visto aquí en el canal bastantes veces porque era que tenía antes de empezar a recuperar papel de acuarela es un blog mix media y es un blog en el que estos rotuladores no van mal no los voy a probar con agua simplemente vamos a ver los colores sabéis que hice una prueba de diferentes materiales en diferentes papeles y ahí sí que les puse agua pero hoy no porque no tengo el agua a mano y no tengo ganas y también voy a probar los metálicos por cierto todo esto lo visteis por instagram hace un montón de meses os dejo mi cuenta de instagram por aquí porque allí suele ser el primer sitio donde enseño estas cosas los metálicos son un poco diferentes a estos aquí está toda la colección de colores más los neón creo que son entonces vamos a poner de momento la caja a un lado la caja metálica es esta y vienen aquí en esta esponjita bueno aquí hay un poco de publicidad unos papeles y son diez colores entonces estos en blanco bueno funcionan son todos punta pincel por cierto os dejaré por aquí por aquí por donde quepan ya sabéis a los miembros del canal que estarán disfrutando de todo contenido extra y si os queréis hacer miembros podéis hacerlo por ahí abajo porque bueno estaré muy agradecida de que queráis formar parte de la comunidad tendréis acceso dependiendo del rango tendréis acceso a vídeos extra a los estudios blogs y algunos cafés express que quiero ir grabando porque los miembros juniors de la tripulación no tienen no tienen acceso a ese tipo de contenido tienen acceso a todo lo demás pero no a eso y los miembros de la tripulación así que tiene eso tanto a los vídeos como a todo el resto de contenido que también tiene la tripulación juniors así que bueno lo tenéis ahí abajo lo podéis ver y podéis echarle un ojo bien vamos con esto bueno veis que en blanco cuesta que se vean ese es el plata uy el oro el oro no cuesta pero sí que cuesta que se vea el brillo ahí parece como verde esto debe ser el bronce hoy este no pinta que bien pues este no va pues no sé qué ha pasado porque yo no los he usado no se está seco siempre for use no sabes no este no va y tengo la impresión de que me estoy cargando la punta aunque no importa que me la cargue porque no va este otro a ver este otro este sí dice se ha secado pues se ha secado en un tiempo récord o igual es que no iba ya de entrada no lo sé los de remar o cualquier historia pero no me suena haberlo usado nunca sigue usado este rosa por ejemplo sí que lo he usado sigue funcionando bien y el morado también pero ese no recuerdo haberlo usado estos van todos bastante bien bastante fluidos pero con este pues no sé qué ha pasado y ahora parece que va igual había que esperar a que se humedeciera la punta no sé pero bueno ahora va y antes no iba bueno estos son los colores en papel blanco que veis que no tienen nada de especial que son bastante cutres y vamos a verlos en papel negro que es donde importan para mirar esto aquí sí que mola usarlos esta hoja está un poquito perjudicada este papel es un asco de os lo digo este papel es uno de los peores papeles que he comprado nunca es el canson xl no mira este tampoco está tampoco parece que esté haciendo mucho y de que complicados ahora mejor hay que agitarlos mucho pues no lo sé ahora seguirá desde ahora que el jugosito ahora como tema mentalizado yo no lo veo pero creo que es culpa del papel creo que el papel se chupa la pintura o yo que sé porque yo había probado el rosa y el morado en una cartulina que aquí no tengo cartulina solo tengo esta basura y funcionaban bien o sea así que eran metalizados y ahora parece que se están todos apagando no lo sé qué asco de papel qué asco de papel en serio era este que acabo de probar supongo que sí así que se ven mucho pero no son metalizados en este papel al menos en este papel no son metalizados y yo sí que los he utilizado en cartulina normal y en cartulina normal eran metalizados en papel blanco es que son una porquería pero en este lo único que no tienen el brillo y yo estoy yo muy confundida o no tenían bueno vamos a dejarlo secarse a ver qué que nos depara el destino y voy a probar nosotros aquí la caja me encanta la lata yo las latas y yo pues ya sabéis que me gustan mucho las latas y luego está esta caja que es enorme que voy a tener que abrir plano para que la veáis que se abre así es un cofre magnético ahí y esto es todo lo que lleva adentro bueno estos tres son transparentes serán vender o algo de eso y estos son los fluorescentes que son los primeros que voy a probar porque seguramente les tenga manía así que vamos a probar los fluorescentes aquí en esta hoja y luego ya cambiaremos a la otra yo los organice por gama uff bueno me acerco no casi mejor que me acerco vale el otro fluorescente este me gusta más este lo veo un color más utilizable este es de un canal y estos no dice que se agiten así que no hará falta agitarlos de hecho mirad son se ve toda la tinta y dentro no están tan mal vamos a probar en la otra parte vamos a probar toda la gama empezamos por los grises no me van a caber todos aquí porque hay muchos está si no han sacado nada nuevo en la gama completa y bueno pues ahí están todos luego igual les pongo los números y subo está instagram por si queréis tomar nota porque en fin entiendo que es un poquito complicado elegir colores con esto entonces voy a probar una cosa porque me ha entrado curiosidad y es vamos a coger este es un plato entonces voy a coger ese voy a coger este naranja bueno si consigo lo cree necesito un píxel y agua no es muy cómodo no hay color aquí no tenemos casi colores vamos a coger he visto la viación y magenta esto no me parece lo más adecuado pero bueno bueno el color no es feo pero tenemos cero potencia no es feo no está mal cada con un tía ni un magenta pues ya sabemos más o menos lo que esperar vamos a coger el fosforito que éste creo que era y el canario no estos no este otro no este estos dos y supongo que luego esto se irá del plato sigo sin conseguir el color que quiero ahora sí bueno no del todo me sobra aún un poco de rojo bueno más o menos o sea ellos dicen que esto se lo cree esto de aquí y a mí esto no me parece y bueno ya que tengo aquí el pincel pues vamos a hacer esto que creo que va mejor que poniéndolo en en un plato pero igualmente que para hacer acuarela pues yo prefiero las acuarelas sinceramente además os acordáis que algunos no mezclaban bien o sea no no terminó no se disolvían cuando estaban en el papel en fin bueno pues ya guardado un poquito ya he probado todo esto y esta es la gama completa de colores incluyendo también estos que son los neones y estos que en teoría son los metalizados pero creo mi papel me está jugando una mala pasada y muy metalizado muy metalizados no están se han quedado bastante mate y parecen guay no sé pues nada bueno están bien pero tampoco son algo que yo vaya a usar demasiado aunque sí me gusta mucho como quedan ahí detrás en la estantería y ahora mismo la estantería sin ellos está desnuda decidme ahí abajo para que uséis vosotras estos rotuladores si os gustan si nos gustan si pensáis que sean los mejores si seguís prefiriendo las acuarelas por encima de esto yo supongo que esto pues para el de terín sí que lo apreciarán pero ya sabéis que yo no hago de terín y claro que más llego es a escribir hola con mayúsculas así que pues no los voy a apreciar para eso y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube porque la maldición de youtube ha vuelto y yo quiero acabar con ella y ya está bien y en fin no sé ya vale de que youtube me maltrate si os gusta el canal los podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudareis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de negro porque ya me toca porque ya me lo merezco porque ya es hora ya es hora de youtube deja de castigarme y si ya estáis suscritos podéis darle una maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice nos avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisa me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales además llevará un rato por aquí por pantalla nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una buena semana hasta luego un saludo 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 ¡Gracias!